El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría, llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, No tengo marido. Jesús le dice, Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, Soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos, y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo, y dijo a la gente, Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él, por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú dices. Entonces, nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Unas palabras como padre y pastor de la diócesis, desde aquí, desde la Capilla del Obispado, para compartir con vosotros la palabra de Dios, para prolongar la voz de tantos sacerdotes que hoy no podrán dirigirse a sus comunidades, a sus parroquias con inmediatez, aunque ya han celebrado la Eucaristía por su pueblo. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Jesús comparte nuestra suerte. Nuestro Dios no se desentiende de lo que vivimos, nos acompaña desde dentro, porque la pregunta, efectivamente, cuando sufrimos, cuando estamos viviendo esta pandemia, surge enseguida, inmediata, en creyentes y en no creyentes. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios puede permitir esto? La respuesta de Dios es la experiencia de su Hijo. Dios se ha hecho hombre para asumir nuestra suerte. Por Clodel, poeta francés, lo dice genial. Jesús no vino al mundo para quitar el dolor o para explicarlo, vino a llenarlo de su dulce presencia. La respuesta de Dios al dolor es tener experiencia propia y combatir el mal desde dentro. Nosotros nos convertimos en providencia de Dios cuando luchamos contra la enfermedad, contra el dolor. En la suerte que nos ha tocado vivir, en esta creación limitada, el límite es, de alguna manera, la respuesta a nuestros desastres naturales. El agua maravillosa que nos quita la sed nos puede ahogar en un maremoto. Es así. Explicamos mejor no los males físicos sino los males morales cuando efectivamente las guerras, nuestros conflictos, es la libertad humana la causante, que es culpa a Dios. Pero, de fondo, en esta realidad limitada, Dios está colaborando. Nosotros colaboramos con Él cuando investigamos sobre las vacunas y sobre la ciencia sin dedicar tanto presupuesto a la carrera de armas. cuando es la ciencia, la fraternidad, la satisfacción de las necesidades elementales de las personas las que tienen la prioridad en nuestros gobiernos, en nuestra gestión humana. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Hoy Jesús está trabajando denodadamente con nuestros sanitarios, con nuestros voluntarios, con todas las personas, hombres y mujeres de bien, que colaboran en el desastre que estamos viviendo, cuando minimizan los daños y cuando hasta la extenuación colaboran para nuestro bien. Dame de beber. Jesús habla desde las tripas, desde la interioridad, desde lo profundo. Dame de beber. San Agustín dirá que Jesús tiene sed de la fe de esta mujer. Lo vamos a decir también en el prefacio. Ser persona es tener sed. Jesús en la cruz lo va a decir. Tengo sed. Pero es verdad. Tienes sed de la fe de esta mujer. Tienes sed de ti, de mí. Madre Teresa pondrá junto a los crucifijos de sus capillas siempre esta palabra de Jesús que la escuchó la primera vez desde aquel moribundo de la estación de Calcuta. Tengo sed. Jesús tiene sed de ti y de mí. El Papa Benedicto lo dice desde Euscarita Sext. El amor de Dios también es amor de Eros. No solamente Dios tiene amor de caridad contigo y conmigo. Tiene amor de Eros. Nos desea. Le caemos bien. Le atraemos. Esto nos es difícil creérnoslo. Y esta ocasión todos en casa viviendo la Eucaristía estos días de encierro forzado podemos caer en la cuenta que efectivamente Dios tiene sed de mí. Que ahora que estoy parado o con una velocidad mucho menor porque la vida nos ha obligado a pararnos puedo caer en la cuenta que Dios tiene sed de mí. Y puedo entender dame de beber. Esta quietud forzada es ocasión para caer en la cuenta de la sed de Dios. Y empieza este encuentro que es un poco desencuentro porque realmente Jesús habla desde su interioridad desde su profundidad desde las tripas y esta mujer como nosotros desde su superficialidad. Le responde ella ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Va a lo superficial. No, no. Lo importante nos une. Es decir, este virus que nos preocupa a todos muchísimo y más a las personas de más riesgo no conoce fronteras. Es una tontería pensar si somos judíos o somos samaritanos. No, no. Aquí todos estamos en lo fundamental en lo que nos une. Si conocieras dice Jesús el don de Dios y ¿quién es el que te dice dame de beber? Le pedirías tú y él te daría agua viva. Otra vez Jesús desde su interioridad. El agua viva. Él es el agua viva. Los aljibes agrietados que habían cavado los israelitas abandonando a Dios el agua viva. Él se va a definir. Yo soy el agua viva. Venid a mí todos. Bebed gratis. Y bueno, a esta manifestación tremenda, profunda del Señor dice la samaritana Señor, si no tienes cubo y el poce es hondo ¿de dónde sacas el agua viva? Es que realmente es para enfadarse. Fijaos la respuesta del Señor. El que bebe de este agua vuelve a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Este momento que estamos viviendo esta quietud forzada la Eucaristía transmitida es una ocasión para percibir el surtidor que tenemos cada uno dentro de nosotros que salta hasta la vida eterna. Tenemos sed de eternidad. En la vida normal con nuestros trajines y jaleos bueno pues nos conformamos con migajas y andamos ahí bueno con chucherías. No, no. Cuando nos paramos cuando la vida nos para cuando hay acontecimientos importantes hay una sed de eternidad que nunca se acaba de saciar ni en esta familia ni en estos amigos ni en esta titulación ni en estos planes ni en este trabajo. La gente sale al camino de Santiago precisamente por eso porque tiene una promesa de felicidad en el corazón que nunca acaba de cumplirse. Tenemos sed. Unamuno uno de nuestros grandes pensadores cuando un amigo suyo le reprochaba que era casi orgullo y presunción su investigación sobre la eternidad fijaos lo que le respondía Unamuno yo no digo que merezcamos un más allá ni que la lógica nos lo muestre digo que tenemos necesidad lo merezcamos o no y basta digo que lo que pasa no me satisface que tengo sed de eternidad y que sin esta todo me es indiferente sin ella no hay ya gusto de vivir es demasiado fácil afirmar es necesario vivir es necesario contentarse con esta vida y los que no se contentan no nos contentamos con esta vida como Unamuno tenemos sed de eternidad y no hemos sido engañados Jesús el agua viva nos ha abierto la eternidad abre la puerta de la eternidad es respuesta a nuestro deseo de eternidad los santos lo han experimentado de una manera firme esperanzada gozosa y en situaciones límites por ejemplo santo Tomás Moro cuando en la torre de Londres espera la condena de muerte que el rey ya había dictado sobre él su hija Margarita la hija mayor de Tomás Moro él le quería entrañablemente fue a la torre de Londres y le dijo papá que piense el rey lo que quieras que se case con quien quieras tú no tienes por qué recordarle nada si le es lícito o no casarse porque ya estaba casado Dios no te va a tener en cuenta que actúes o no actúes de esta manera y muestres tu conciencia porque no tienes libertad entonces él se le quedó mirando ya viejo enfermo y le dijo Margarita ¿cuántos años crees que yo viviría todavía? y ella mintiendo descaradamente le dijo papá por lo menos 10 la contestación que queda para la historia es esta Margarita ¿y por 10 años me voy a jugar la eternidad? los santos han relativizado muchas cosas por la eternidad la vida concreta nos toma el pulso tomamos el pulso a la vida a la luz de la eternidad esta situación que nos obliga a pararnos nos contrasta con la eternidad la vida que estoy llevando lo que estoy viviendo tiene sentido a la luz de la eternidad vale algo mis muchísimas preocupaciones en cosas muy secundarias si algo bueno tiene este parón es que nos contrasta con la eternidad para sacar efectivamente conclusiones lúcidas bueno ya el colmo del desencuentro fue cuando después de que Jesús le dice que en su corazón hay un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna que ese agua que le va a dar es justamente eso ella termina con esta frivolidad señor dame esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla claro ya el señor fue tumbativo anda llama a tu marido y vuelve no tengo marido es verdad cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad siempre el señor nos pilla en lo personal y ahí a fondo la gran confesión porque ella intentó zafarse todavía veo que eres profeta vosotros decís que adoráis al padre en Jerusalén nosotros decimos que en este monte en Garicín donde hay que adorarle y Jesús ya entra a fondo porque cuando empieza a explicarle y ella dice no, sí, ya sé ya vendrá el Mesías me explicará todo yo soy el que habla contigo otra vez el señor desde la mayor profundidad él es el templo lo dirá más tarde muy cerca de la pasión dirán de él hablaba del templo de su cuerpo destruir este templo yo lo reconstruiré en tres días él es el templo por eso cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó el lugar donde nos encontramos con Dios no es el templo ni siquiera nuestras iglesias que estamos hoy añorando él es el templo Jesús es el templo el lugar de encuentro con Dios es un momento genial para experimentar que estemos donde estemos aunque no podamos ir hoy a la iglesia y a la parroquia Jesús es el templo que reaccionemos como esta mujer porque en un momento determinado dejó su cántaro se fue al pueblo y dijo a la gente venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho será el Mesías que desde nuestra experiencia sabiéndonos confortados queridos fortalecidos por el Señor sin miedo porque hemos encontrado un amor mayor que la vida que esta vida amenazada que hoy tenemos que podamos ser bendición para nuestros hermanos termino le decían a aquella mujer ya no creemos por lo que tú dices nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo que esta eucaristía esta situación que estamos viviendo nos haga pasar de la creencia a la experiencia no podemos creer por lo que dicen otros no podemos creer por tradición simplemente nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo capítulo 4 de San Juan quieres encontrarte a fondo con el Señor ahí tienes el encuentro con la samaritana toda la sagrada escritura es un encuentro que podamos pasar de la simple creencia a la experiencia a la vivencia al encuentro con el Señor yo lo pido para toda la diócesis para todos vosotros para todos los que están aquejados en esta pandemia le pedimos a la Virgen que nos ponga con su hijo que ella que es madre sabe las necesidades de nuestra familia todos juntos y reunidos bajo la protección de la madre perseveraban unánimes con María la madre de Jesús hoy más que nunca la familia es iglesia doméstica nos quedamos en casa unidos rezando por los nuestros y por la humanidad que así sea unidos con María en la madre que así sea en la madre que así sea que así sea que así sea que así sea Gracias.